De tierras timbáguas, herencias, ancestras, flan, llegaron antioqueños con sueños y fe. Otocha se abrieron camino a la hogar, donde el río y la montaña los vieron crecer. Villarrica surgió en tierras baldías, cedidas por la nación al estado. Renombrada Segovia en años tardíos, un corregimiento de Pereira declarado. Villarrica surgió en tierras baldías, cedidas por la nación al estado. Renombrada Segovia en años tardíos, un corregimiento de Pereira declarado. El 18 de julio de 1860, con Pedro Pineda y María Gregoria Muñoz. Nace Marsella, obra de valientes, fundadores que vieron su esfuerzo y su voz. En julio de 1904 el destino cambió, Segovia dejó de ser lo que una vez fue. Con esfuerzo y coraje, el pueblo luchó. Y Marsella el 8 de abril de 1915 renació con su fe. Marsella guarda en sus calles la magia del ayer, su plaza central y su iglesia hacen el alma encender. Arquitectura cafetera, que invita a soñar, con un café en sus bancas, el tiempo a contemplar. Su historia es un canto de arrieros y tradición, un crisol de culturas con vibrante pasión. Entre arte y naturaleza, su legado es real, Marsella es Marsella un tesoro del paisaje cultural. El Cauca y San Francisco riegan tus campos, quebradas y montañas enriquecen tu ser. Café, plátano y flores son tu herencia, Marsella tesoro de un pueblo por vencer. Hoy Marsella, en su tierra de grandeza y paz, tiene corregimientos que su alma abraza. Alto Cauca, Beltrán, el rayo al compás, Estación Pereira, la Argentina, Tacurumbí, su paso deja atrás. Hoy Marsella compite por ser el mejor, un pueblo cargado de historia y honor, donde la cultura y la vida florecen sin fin. Marsella, orgullo del paisaje cafetero sin igual. Marsella, refugio de amor y memoria, cuna de valientes, testigo de gloria. Por quienes te habitan y quienes te lloran, en ti viven los sueños de quienes te añoran.